Tenemos un contacto sensual que nos motiva a bailar Mis manos te llevan por el mundo, mis manos te llevan por el éxtasis Mis manos tienen el hechizo, paremos de casi Y veo en tu mirada lo que quieres de mi Y tú ves en la mía lo que quiero de ti Tus manos penetran en mi mundo, tu magia que se apodera más de mi Y mientras más nos imploramos, seas esta pasión Y veo en tu mirada lo que quieres de mi Y tú ves en la mía lo que quiero de ti Shake it back back, shake it back back, shake it back back Shake it back back, shake it back back, shake it back back Yo y yo tenemos un contacto sensual que nos motiva a bailar Tú y yo tenemos un contacto sensual que nos motiva a bailar A contacto, muchacho, siéntelo, vívelo, adóralo, ámalo, trégalo, entrégalo Entrando en contacto se activa el pacto, viajamos al espacio y sentimos ese pacto Y tú y yo tenemos un contacto sensual que nos motiva a bailar Tú y yo tenemos un contacto sensual que nos motiva a bailar Tú y yo tenemos un contacto sensual que nos motiva a bailar Tú y yo tenemos un contacto sensual que nos motiva a bailar Sin contacto sensual que nos motiva a bailar Sin contacto sensual que nos motiva a bailar Tú y yo tenemos un contacto sensual que nos motiva a bailar So, hey, 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 so Síguelo ahí, arriba. Señala el balance, sigue ahí como es la cosa. Gracias. Oh, 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 oh Yeah